Los medios aéreos han sumado a primera hora de este domingo a las labores de extinción del incendio forestal que afecta a la cumbre de Gran Canaria desde ayer y que ha obligado al desalojo de más de 2.000 personas residentes en barrios de hasta seis municipios de la isla, según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad. Estamos contentos puesto que el fuego está caminando hacia la parte que el otro día se calcinó, con lo cual llegará un momento que se parra. Los aparatos han retomado así la actividad que tuvieron que suspender durante la noche. En total, durante la jornada serán nueve helicópteros y dos aviones los que trabajarán contra las llamas descargando agua sobre la zona. Los vecinos están preocupados por lo que han podido ver del incendio. Hasta donde yo llegué, hasta el cruce de Cueva Corcho, con Artenara, que es donde está Ramón, el pastor, hasta ahí está bien, pero de ahí para allá está muy feo, muy alta la llamara, está muy muy grande, está muy feo. Mientras tanto, unos 250 profesionales lucharán también desde tierra contra el fuego declarado este sábado de nivel 2, debido a su gran potencial y cuyo último dato es que ha quemado más de 500 hectáreas.